Las bolsas europeas experimentan esta mañana una ligera recogida de beneficios después de que ayer Mario Draghi hiciera estallar fuegos artificiales después de anunciar un recorte sobre los tipos de interés hasta mínimos históricos. El mercado pasa página y aunque sigue de resaca, mira ya a Estados Unidos donde hoy se publicará la siempre influyente referencia del informe de empleo del mes de agosto. Las cifras que arroja este informe serán el termómetro para medir la fortaleza de la economía norteamericana y serán vigiladas de cerca por Janet Yellen y la Reserva Federal que busca una justificación para una posible subida de los tipos de interés el próximo año. Por otro lado, los mercados también estarán especialmente pendientes de la reunión que tiene lugar entre el presidente de Ucrania y los rebeldes pro-rusos y que podría acabar con una tregua en el conflicto. Las bolsas siguen digeriendo las medidas de estímulo que fueron anunciadas ayer por el BCE. Mario Draghi sorprendió a los mercados con una rebaja de los tipos hasta el 0,05% y con el anuncio de un programa de compra de bonos. Tan Shamu, estratega de mercados de Ige Márquez, señala sobre la reunión del BCE que se especulaba con que Draghi podría lanzar fuegos artificiales y así fue. Mantiene el Banco Central sorprendido recortando tipos y anunciando una QE privada. Las expectativas eran altas, pero sin duda Mario Draghi no defraudó. Gracias. 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 Gracias.